Que mi hijo no salga vagabundo, vagabundo, vagabundo que no Que no pase por males tan profundos como lo pase yo Que no pase por males tan profundos como lo pase yo Vagabundo que no Hijo mi hijo aunque quisiera aconsejarte no puedo Pues tu futuro es incierto no te puedo aconsejar en tu forma de actuar Que mi hijo no salga vagabundo Que no pase por males tan profundos como lo pase yo Vagabundo que no No, no te puedo aconsejar, es la cosa de la vida, las ilusiones perdidas, nunca las vas a alcanzar o las vas a lograr. Que mi hijo no salga vagabundo, que no, que no pase por vagabundo, como lo pase yo, vagabundo que no. Que no lo vea que por mal es tan profundo, que mi hijo no salga vagabundo. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Para que mi San Pedro amparalo, ay San Pedro amparalo. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. A Aldi cuida y al flaco y al dicito, cuida a mi nena y a mi nena el chiquito. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Después de tres niñas hermosas, chancletero, por fin me llegó el varón. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Se llama Carlos Paolo y tiene cuatro años, y yo que tengo ti dos. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Que no se arrastre por la cuneta, que no sea un vagoneta. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Que salga como el abuelo, que no sea mujeriego, que no sea borracho. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Que defienda el apellido a Ponte Cruz, yo no lo quiero en la luz, no. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Y si canta como un cinconte, entonces sea puro aponte, mi nene. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Que defienda esa bandera, que defienda esa nación. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Y si quiere que aprenda a hablarle el inglés, pero a mí que me hable en español. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. Que vivo orgulloso de ser peruano, palameño, colombiano y su nazi. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no. No. Oye. No, no, que no se pierda, que no se pierda, no Que no se pierda, mira, que no se pierda, no Yo le rezo a la Virgen María todos los días que le eche la bendición Que no se pierda, mira, que no se pierda, no Que cuando papi esté viajando, que me lo cuide el señor Que no se pierda, mira, que no se pierda, no Y si agarra el mal camino, yo le doy su pesconzón Que no se pierda, mira, que no se pierda, no Un regaño con cariño a tiempo vale más que lo metan a prisión Que no se pierda, mira, que no se pierda, no Así quiero que se interese, pa' que su mamá le rece al señor Que no se pierda, mira, que no se pierda, no Que no se pierda, no Que no se pierda, que no se pierda Que no se pierda, que no se pierda Que no se pierda, que no se pierda Que no se pierda, que no se pierda, que no se pierda Que no se pierda, que no se pierda